Una gran estrella del mundo de la salsa, señores, nos está visitando. De verdad que es un honor para el programa tener a Charlie Cruz hoy en TN3. Gracias, 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 gracias por eso. Está presentando, señores, este disco muy especial para él porque es uno de sus ídolos en la adolescencia de New Jersey. Lo que escuchaba Charlie en ese tiempo era a Héctor Lavoy y a Frankie Ruiz. Y este disco tiene mucho que ver con Frankie, ¿no? Sí, gracias a Dios, huellas. Es un disco muy importante para mí. Ya que tiene cuatro temas inéditos que dejó él hace 16 años escogidos por él. ¿Con arreglos y todo? Todo hecho donde era del disco donde él cantó Vuelvo a Nacer y que siga la fiesta y pues no pudo terminar. Lo grabó, estaba muy malito ya cuando lo estaba grabando. Exacto, y no pudo terminarlo y después de eso cae en el hospital y no sale. Y se quedaron estos temas guardados y gracias a Dios tuve la dicha y la bendición que me los presenta a Vinny Urrutia, que es el productor de todos los tiempos. El productor de toda la vida de Frankie. De toda la vida de Frankie y... Y aquí tienes labios púrpuras. Labios de púrpura. De púrpura. Es una mulata, realmente. Yo lo dije jugando un poco en el opening del programa. Fíjate que... Es alguna mulata, alguna afro dedicada. Te comento que la canción es un poquito complicada, pero al mismo tiempo es una historia. Ella entra a la discoteca con un traje rojo y labios del mismo color, que son rojos. Eso me da coco, ¿eh? Pero después bailaron, se enamoraron, se fueron a otro lugar. Después se convierten en labios de púrpura porque ya los tiene gastados. Sí, el besuqueo y la noche. Exactamente. Y también... Y a otros lo que dice, que también se las amaron. No, no. Es verdad que... Señores, es una historia que está dentro de este disco que se llama Huellas en homenaje a Frankie. ¿Qué es para ti Frankie Ruiz? Tremenda inspiración desde los ocho años que tengo este uso de razón así musical. Creo que... Inspiración, motivación para ti. Sí, motivación musical. Canta con la garganta, con el corazón, con el alma. Todo le ponía pasión. En todos lados ponía la salsa en alto. Y sobre todo a Puerto Rico. Y fuera de los problemas personales que él tenía, era tremendo ser humano. Cantaba, se bajaba de la tarima y hablar con la gente de pueblo. Tremendo show. Bueno, tenemos un productor aquí, señores, que he graduado en Hialeah University. Un doctorado en periodismo de relajo. Que siempre me está escribiendo cualquier cantidad de preguntas. Aquí me tiene una que me la repite constantemente, pero con diferentes caminos, sentidos. Que es esta teológica que dice, si el cielo existiera y te encontraras a Dios en la puerta y te pidiera una canción. Hipotéticamente Dios es enfermo a Frankie Ruiz. Y te pidiera una canción de Frankie, ¿cuál cantarías, Charlie? ¿Tienes micrófono ya? Sí, sí, sí. Fíjate, hay muchas canciones. Sí, sí, sí. Sí, sí, hay muchas canciones. Sería... Que siga la fiesta con Charlie y Frankie Ruiz. Aquí en el cielo, pa' que la goces así. Algo así medio improvisado. Arro, arro. Ponle music ahí. Tú querés... Que siga la fiesta, y el que te cante Charlie y Frankie Ruiz. El sonero de la nueva era, oye, y lo sabes tú. Directamente de Puerto Rico yo te traigo aquí el sabor, pa' que lo goces tú. En ti, oye, escúchalo aquí, sí, sí. Que siga. Un poquito ahí. Qué enfermo a buscar en cámara a Arismar. Pero bueno, bailamos, que se... Y yo, fíjate, busqué, ¿verdad? Eh, Charlie, es una maravilla el disco, vamos a disfrutarlo. Más adelante va a estar cantando con nosotros el gran Charlie Ruiz, que además fue boxeador, señores. Pero hay que tener mucho cuidado con él a la hora de discutir contratos y a la hora de entrevistarlo, porque este hombre practicó boxeador. Sí, hicimos varias peleitas ahí. ¡Aaah! 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 ¡Charlie! ¡Gracias por todo, Luis Sol! Gracias. Señores, más adelante va a estar cantando Labiosos de Púrpura aquí en TNT. Nos vamos con nadie ahora. Adelante. ¡Charlie está asustado, pobrecito!